furia de furia se va de gran hermano abandona la casa Juliana a la misma mierda que siempre gracias por ser unos falsos gracias gente, gracias gracias con todo lo que se alcanzó estoy muy feliz, gracias no puedo ver a mi hermana mal prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra mas gracias hermano atención por favor, Julio quiero desearte esperame un segundo por favor quiero desearte todo lo mejor fuera de de la casa fuiste de la gran jugada lo sé, lo sé, lo sé y lo sabes y lo sabes obvio, que el hermano es mío papá te espera una bella vida detrás de esa puerta lo sé, lo sé, lo sé, quedate tranquilo disfrutalo con mucha fe dale, obvio te puedo conocer después no te escondas te quiero te mando un beso muy grande los amo, los amo gracias por todo por su laburo tranquilo vas a estar bien vas a estar bien yo lo que quería es que vos puedas lograr tu sueño hey vas a estar bien vas a estar bien vas a estar bien escúchame escúchame de qué en la puerta escúchame hay dos paredes zapatillas y después me voy a quedar porque no pude meter todo ¿vale? no sé, Julio te amo gracias por existir la verdad es que no tengo papá y después tengo un angelito todo este tiempo ¿sí? listo, chicos no me canten nada silencio ¿sí? sé que me gané este premio y esta casa es mía y lo sé chau, Julio chau, grande te amo ¡Dale, FURIA! ¡Dale! ¡Dale, FURIA! 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 FURIA quedó eliminada de la casa de GH y siempre hay algo que mencionan mucho en este programa que tiene que ver con que el público manda el supremo manda y en este caso decidió sacarla de la casa así es yo lamento lo primero que dije y repito es que lamento más allá de FURIA con todas las participantes que hubo este año que otra vez no gane una mujer la verdad lamento mucho que un grupo de varones que entra que a lo mejor no gane pero ella se encargó de sacarlas a todas que lo único que hacen es charlar entre ellos es como, viste como un mundo de un club viste que entrenan comen huevos nada de malo estoy diciendo estoy diciendo nada malo estoy diciendo que lamento que siempre gane lo mismo que no se permita que una mujer sea ella o sea cualquiera de las zonas que estuvo en el juego salga me dicen pero la sacó ella no ella no sacó solamente mujeres sacó a todos los demás y realmente claro ella fue apuntando una a una pero no solo mujeres sacó varones a FURIA a mí me me encantaba FURIA como personaje yo además siento que ella merecía estar en la final pero también reconocer ahora que en el último tiempo se fue se le fue a la mano se lo pidió y dicho por ella se lo pidió gran hermano o el psicólogo que los atiende que bajara un cambio hasta la misma cata que esa enemiga cuando subieron le mostraron los mensajes de los ex compañeros le pedían FURIA bajá un cambio se lo pidieron todos que bajara un cambio estaba pasada estaba como se metió con el amigo de Emma se metió con Emma se amigo con Emma se metió con la novia del chino se metió con el chino se metió con la hija de Virginia con Virginia no le quedó nadie con quien pelearse el problema es que hubo un punto que le costó caro que la casa se la terminó comiendo pero cuando te crees inimputable cuando el público te acepta y responde a tus pedidos y que la aceptó un montón obviamente eso se exacerbó y su energía de hecho ayer para mí estuvo muy mal educada porque vos te vas ya perdiste el juego a ver no desisto a las cosas que si la casa es mía está perfecto pero después estuvo mal educada con sus compañeros que sus compañeros la verdad que los bro a mí no me gustan tampoco porque y a Manuel tampoco los que quedaron adentro no me gustan los que están para ganar pero por lo menos los pibes estaban trancas y el saludo y el festejo final fue cuando se fue furia con el chino que la verdad que todo el mundo se abrazaron bueno un festejo digo la manera un abrazo porque no vas a festejar si te quedaste esa fase de alguien que era imposible de eliminar y nadie respondió sus agresiones porque fue muy agresiva con los pibes y ellos unos duques los tres bueno pero una viste ya le dijo fallutos porque una tanto Emma como ella y lo señalaron otros siempre estaban como burlándose y ella no es falluta con Emma no pero no es cuestión y Emma no es falluto con ella Laura fallutos vos que te cogiste la lengua perdón pero se lo dijeron cara a cara se lo dijeron cara a cara pero estuvieron falseándose mitad del juego bueno pero lo dijeron y forma parte del juego y ayer Emma dijo que era todo armado no sé si lo escuchaste pero yo de la cosa escuchame a mí me gustó el juego de furia para mí digan lo que digan está fuera de la casa es el personaje del encanto el juego de la vía yo estaba hablando con Flavio Mendoza chicos vamos a contar una primicia ¿qué dice? Flavio dice que está en China está durmiendo ya lo está llamando medio mundo dice Laura ¿cómo estás? acostado me parece que puede servir furia porque debería probarla todo me escribe me intriga entonces yo le comento puede funcionar para mí sería un reto convertirla al artista si quiere lograr una carrera a mí me parece ayer justamente se agarran de los pelos de los pocos pelos que tienen los dos al segundo día ayer hubo una promoción de un circo ayer hubo una promoción de un circo adentro de la casa vieron que hacen actividades a la tarde ayer hubo un circo adentro de la casa y justamente ella hizo como de pasaje hay que ver si la gente la vanca afuera increíble igual lo que sucedió me parece que hay algo hay algo que sucedió con la salida con la eliminación de furia es que hubo incidentes sí ayer muchos incidentes me gustaría compartir que no tienen que ver con ella no pero tiene que ver con el clima con lo que generaba lo que pasa es que la gente escucha me hicieron los fans que vos decías que eran divinos ellos hicieron siete millones sí son divinos siete millones de votos sintieron como una injusticia terrible gastaron fortuna y la gente puso su aguinaldo pero vos crees que hay fraude no yo no digo digo lo que ellos no porque la hermana de furia y el fandom de furia está denunciando fraude en las redes sociales yo nunca ahora cuando ganaba ella no no por eso por eso no chicos yo lo que 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 había nervios de ambas partes estaban todos muy calientes catalina que le di acá los otros agredían de allá bueno pero la chica catalina contó que chocó el auto por culpa de esta gente y catalina también lo provocaba no 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 lo justifico catalina no lo justifico pero bueno con todo eso no digo que sea justificable que los fans de furia agredan pero también catalina agredía y provocaba violencia barbaridad digo no nada justifica la violencia también el lucía que es re tranquila y que no hizo campaña por ninguno de los dos también denunció que le habían quebrado las costillas a los fans de ella si lo contó ayer a los no a una fan bueno no importa pero me parece igual uno o dos es tremendo lo que se caían y se peleaban entre todos lo puso en sus redes sociales lucía una de las ex participantes para los que no la tiene la chica de salta la mellista la que tiene la gemela lo puso en sus redes sociales pero entonces ¿cuántos participantes se fueron de la casa ya? 25 18 y nunca hubo incidentes nunca sucedió nada porque ninguno tiene fandom la única que tiene fandom es furia ¿el evento justifica la violencia? no no estoy justificando nada no Laura perdón fandom tienen un montón de artistas si querés ahora ¿qué genera ella? no es responsabilidad de furia no la estoy responsabilizando a furia sino me parece que hay un tema con la producción de a ver hasta dónde dejaron que este personaje creciera porque no me parece no midieron lo que podía pasar afuera ¿qué es? que tiene este fandom de gente que ponele no sé cuántos son pero por lo menos hay 100 que son unos dementes y que ayer estaban afuera de Telefe haciendo el desastre que hicieron amenazando a la gente golpeándola diciendo que van a ir a encender la casa con los pibes que están adentro o sea hay que tener mucho cuidado con lo que se permite también ¿no? en este público que está desquiciado estos pocos digo no digo todo yo estuve adentro con el fandom y no pasó nada de lo que vos decís adentro estaban cantando afuera los 100 que estaban afuera yo estuve adentro con dos tribunas llenas pero están las imágenes Laura y dos tribunas llenas de estos chicos Laura están las imágenes de estos chicos no lo estoy contando bueno pero están ahí las imágenes de los dementes yo creo que hubo problema porque hubo agresiones mutuas y se agarraron afuera tampoco llegó a mayores no pasó nada igual también los fans del chino para igual los fans del chino también estaban bastante excitados también había esta las cosas que grisaban estaban los del chino que estaban muy intensos y los de furia que además cuando salió furia se juntaron en el ámbito y las ganas de comer porque otro cartonero que quería cámara a toda costa era alfa alfa estaba desesperado por el plano furia lo abrazó porque estuvo en la casa perdón gente que invierta que ponga su aguinaldo que pida lo que quiera igual me parece que hay algo que sucede que tiene que ver con que esto que supuestamente se le permitía hacer a ella dentro de la casa o que estaba todo habilitado o que se podía decir cualquier cosa que nada se cuestionaba porque sería algo que decía que mencionaba constantemente Santiago del Mora ellos no son ejemplo de nada ellos son personas que están ahí entonces quizás como espectador o espectadoras muchas decían bueno pero como puede ser que la gente habilite esto como puede ser que la gente decide claro entonces lo que sucedió fue eso tengo la sensación que lo del HIV estos comentarios que quizás mucha gente puede decir bueno pero es un comentario son mensajes de odio pero eso fue mal interpretado absolutamente porque ayer lo dijeron que ella lo dijo como agravio y ella no lo dijo como agravio lo dijo como prejuicio de la sociedad entonces cuando vos querés transmitir un mensaje lo transmitís al revés y todos los medios toco, toco, toco lo dijo como prejuicio ¿qué dijo? como prejuicio no se me acerca claro no pero al contrario lo dijo como prejuicio ¿por qué le hacen eso a la gente? ay me gusta que la gente yo te muestro lo que yo hablé con varios colegas que miramos el programa y entendimos favorablemente todo lo que tienes todos los colegas la Gersi y vos no, no que no durmió en tal igual a ver no quiero le dije una nota de Silvina llamasada de Clarín no se dice y es horrible de ir en televisión es horrible decirlo en televisión lean notas en Clarín le encantó la nota de Silvina estuvo buena pero a ver eso no justifica lo que dice Pampito fue el personaje del año pero no se justifica la violencia la discriminación lo del HB no lo dijo como algo para ir está feo lo que dijo no se dice pero no lo dijo para ir no lo dijo no lo dijo ayer dijeron que lo dijo como agravio ella lo dijo como diciendo como un ejemplo de lo que pasaba no la estoy defendiendo porque yo soy re crítico pero no lo dijo como algo como criticando o como burlándose no se dice es horrible estás en el 7